¿Qué es la lección 6 de este módulo 1? Veremos ahora la lección 6 de este módulo 1, en la que vamos a explicar uno de los modelos que da cuenta del proceso. Antes hemos hablado del ciclo, de la violencia, recordamos también que hemos hablado de las explicaciones estructurales, el ciclo, la pirámide, y ahora vamos a hablar de una imagen que nos proponen unas investigadoras, que es la imagen del laberinto para explicar las fases de una relación a lo largo del tiempo, de una relación de maltrato. Entonces se habla del laberinto como imagen y me parece una imagen bastante adecuada. Este modelo, complementario, como decía, el del ciclo de la violencia y a todas las otras explicaciones multicausales, lo han propuesto Bosch, Ferrer y Almazora, que son tres investigadoras, y explicaría el inicio, el mantenimiento y el desarrollo de las relaciones en las que hay violencia de género. Como en un laberinto, ellas dicen, el acceso a este tipo de relaciones es relativamente fácil, además como imán están estos mitos del amor romántico, esta anestesia también del sistema que nos da muchos mensajes, mandatos de género, roles, estereotipos, todo esto hace que sea muy fácil entrar, como muy natural, entrar en este laberinto tóxico, que son las relaciones de violencia de género, y salir se convierte en algo muy difícil. Por eso es una imagen muy, yo creo que muy potente, y las mujeres que están en estas situaciones suelen conectar muy bien con esta metáfora. A medida que la mujer se va adentrando en la relación laberíntica, el riesgo también aumenta para ella, y aquí el factor tiempo es muy importante, porque cuanto más tiempo esté una por ahí metida por el laberinto, más se pierde, y también más desestructurante es, más deteriorante es, por lo tanto, vas despojándote del poder, de la capacidad de salir, a medida que se va produciendo ese deterioro en la autoestima, en las habilidades, en los recursos, y también en las cogniciones. Ahora veremos también ese asunto, cómo se deterioran también la visión y las ideas que tenemos para interpretar nuestra situación. Las fases de acceso y permanencia a este laberinto, estas autoras las resumen estas tres. Una sería la fase inicial de fascinación, después el reto de seguir, de continuar, cuando empiezan los problemas, después empieza ya la confusión, y al final lo que ellas llaman el extravío, que es cuando ya estás muy dentro del laberinto, y empieza a ser ya muy muy difícil salir. La que llaman fase de fascinación, ahí juega un papel crucial estas expectativas amorosas, estos mitos de los que hablábamos antes, estas distorsiones cognitivas, estas creencias irracionales sobre lo que es el amor, lo que son las relaciones. Normalmente hay un ideal amoroso inalcanzable, y muy poco realista. Se entra rápidamente con fuerza en esta fase, debido a esa concepción idealizada, que implica también una visión pasional, una concepción de que amor y pasión son lo mismo, que la pasión es lo que va a mantener la relación, y la mujer se entrega a esta relación, con el maltratador, y vive esta entrega desde el poder, como una posesión, el poder de la otra persona de poseer. En la fase de reto, la mujer intenta hacer concesiones por amor, ya empieza la cosa a disfuncionar, tratando de ajustarse, de adoptar cambios necesarios para justificar o corregir los aspectos negativos de la relación. Muchas veces, en esta fase de reto, la mujer, al encontrarse con una situación que no era la que imaginaba, idílica, sino que una persona que no la trata bien, intenta modificar sus conceptos de la otra persona, y normalmente tiende a autocuestionarse. En la mayoría de los casos en los que hay una violencia que empieza a manifestarse en esta fase, la mujer suele cuestionarse, cuestionar qué es lo que está haciendo mal, tratar de hacer una interpretación benévola de la situación, y hay mucha esperanza en que haya cambios. Esto del amor lo puede todo, en estas fases es muy importante. Después, la fase de confusión. Al no lograr ese bienestar, estás intentando cambiar cosas y no hay un resultado. En estos primeros intentos, como decía, la mujer se sigue cuestionando a sí misma, entrando en un proceso de culpabilización. En esta fase, al principio, en la anterior fase, empieza a tratar de entender desde otro lugar y hacer cambios, y aquí ya empieza a entrar en la culpa. La sensación de que si las cosas no van bien es por su culpa y la autoestima empieza a resentirse. Este asunto de la autoestima y la culpa, después veremos también que tiene mucho que ver con que se ha visto que, en muchos casos de maltrato, de forma bastante repetida, el maltratador suele tener una serie de estrategias de manipulación que conducen a que la mujer se sienta culpable y su autoestima se resienta. En la fase de extravío, o sea, ya la fase de gran deterioro, la mujer deriva en una representación negativa de sí misma, del agresor, de la relación, empieza a perder la esperanza, no se siente capaz de encontrar respuestas y con las energías ya muy tocadas, muy mermadas, entra en un estado de indefensión aprendida y se rinde y normalmente intenta o casi deja de intentar salir de la situación. Veremos más adelante este asunto de la indefensión aprendida. También veremos como en esta fase no todo es pasividad, no creamos que la persona se rinde absolutamente y no hace absolutamente nada. A veces no hacer nada también es hacer algo para protegerse. A veces la mujer ha constatado que cuando intenta cosas el agresor se reactiva y tiene una conducta cada vez más violenta y más agresiva, más peligrosa y hay mujeres que incluso temen por su vida si tienen una reacción, un intento de salir. Entonces, deja de intentar soluciones en este sentido. Mientras se va repitiendo cada vez con más frecuencia el ciclo de violencia que ya conocemos y se van reduciendo. Esas fases que decíamos que eran tres normalmente se van reduciendo a dos. Ese es un nivel de deterioro muy grave cuando las fases ya son dos. Ya no hay reconciliación, ya no hay luna de miel. Recordemos esto que es muy importante también a la hora de evaluar el riesgo y evaluar el estado en el que está la relación y la persona. Con el tiempo, pues eso. Con el tiempo este deterioro cada vez es mayor. Muy importante en este modelo de laberinto patriarcal el fenómeno de la adherencia. Como decíamos, voy a citar textualmente el reto que para las mujeres representa la obtención de una relación de correspondencia con su pareja. Los esfuerzos, las renuncias y sufrimiento que invierten en conciliar sus expectativas con la realidad. Se hace un gran esfuerzo. La adherencia que explica el mantenimiento, en parte, es una de tantas explicaciones que se suman, el mantenimiento, la relación, tiene que ver también con una... Bueno, pues con algo que en principio es como... Suena un poco positivo, ¿no? Que es el intento de mejora. Hay una esperanza de cambio, un intento de mejora y a veces incluso una lucha empecinada por salvar la relación. Entonces estas autoras también contraponen la adherencia a la dependencia. Dicen, no es lo mismo un mecanismo de adherencia que la dependencia. En la dependencia tiene una connotación más negativa. En la dependencia no hay una acción constructiva, recuperadora, sino que la dependencia se define en términos de déficit. En este sentido, ellas sí que dicen que en realidad, a pesar de lo que parece, y puede sonar un poco contradictorio, el maltratador sí que muestra, se muestra más dependiente porque es el que desata, desencadena la violencia ante la posibilidad de abandono o los cambios de la pareja que tienen que ver con más autonomía, con más independencia.